Precisamente tras días de intensa búsqueda, fue recuperado el cuerpo del hombre que fue arrastrado por un río en Peralvillo debido a las intensas lluvias del pasado lunes. Demetrio de los Santos tiene detalles en directo adelante. Buenas noches, Demetrio. Gracias, buenas noches. En estado de descomposición y a varios metros de donde fue arrastrado por el río El Naranjo en Peralvillo, fue encontrado el cuerpo sin vida de Martín de la Cruz Chala, de 53 años. Bueno, a unos 13 kilómetros de distancia donde aconteció el hecho, en un estado de descomposición por los golpes recibidos durante esa travesía que pasa una persona que va sin vida, con esas rocas, esas matas, esas cosas que se encuentran, esos tocones. Este hombre se disponía a llegar a su residencia la noche del lunes, donde lo esperaba su mujer y cinco de sus siete hijos, quienes albergaban la esperanza de encontrarlo con vida. No me desesperara para que mi muerto se viera lanzado al agua. Yo quería llegar y que sabía que yo no estaba esperando. Él dejó cinco niños y la mujer, güefa, ¿no? Y los niños están que dice chiquito. Los restos de Martín de la Cruz Chala fueron entregados a su familia y recibirán cristianas sepulturas en el día de mañana. En Monteplata, Demetrio de los Santos, retorno contigo al set de Noticias Telemicro.